Ahora, pasamos a otro tema, la aurora, el padre Pío, ¿tuviste esa experiencia con Pío? ¿Se te presentó Pío? Sí, acá tengo un poco de historia, pequeña, pero tengo que hacer. Yo cuando iba a la aurora, que fue nueve, diez años seguidos, casi era como un integrante más allá, se hablaba mucho del padre Pío, parecía que estaba con los hermanos mayores, y yo la verdad no lo veía. Y digo, esto es la verdad, porque yo tenía experiencia con los hermanos, pero nunca con el padre Pío. Sí con la Virgen, y era Virgen. Y después había cosas raras que sucedían alrededor de lo que sería la figura del padre Pío, y en el nivel que me enteré, empecé como a desfenestrarlo, egoístamente de mi parte, porque después lo comprobé. Como que pasara, o sea, yo hablaba mal del padre Pío, como que no sé, lo invento y no sé qué, me este, me es un poco de orgullo. Estando acá, yo siempre mantuve, me administraba al padre Pío muy mal de mi parte, sin haberlo conocido ni tener la capacidad para hablar seriamente, por boca de ganso. Bueno, pero esto hace a lo que me va a pasar. Para, no sé, cinco años, no sé, cronológicamente me cuesta ver las cosas. Yo tengo lugar acá, no, este es el comedor que estoy yo. Yo pinto arriba, en una casa chica, yo con mi suero, con mi señora, con mi hija, hasta siete cuadras. Y en el artillo donde pinto, tengo un altar, piedritas, cosas que a mí me hacen bien, imágenes, que te hacen bien, porque ahí están de pinto, donde estoy con la compu, con los cuadros, pongo a escuchar algo, bueno, lo que fuera. Y en ese altarcito, un día, siento que hace clic, algo en el altarcito. Y en ese altarcito, tengo una conchilla, tengo cosas de madre, yo hago mucho madre. Y vi una conchilla, de esas que son muy hermosas, que tienen como un aclaro adentro, y eso se había movido. Cuando miro, yo, oh, es la cara del padre Pío, digo. Y había luces, viste, había sorbes, y digo, bueno, esto capaz que es una difumación, o no, o difumación de la luz que es, y se llama mi señora. Y digo, mirá, ¿qué ves ahí? Uh, el padre Pío, saca uno, no, no, para, vamos a esperar. Vamos a sacar una foto, porque capaz que, como vemos, el sol que está dando un color o algo, y perdemos todo, por lo menos tenemos la prueba, que bueno, estaba la foto. No para nadie, sino para nosotros mismos. Bueno, le saco la foto, ahí se lo agarro y sigue. Tío, qué rato. Bueno, y aparte yo era como el enemigo público número uno de él. Bueno, lo puse en el mismo lugar. A la otra día se tenía que dar una pequeña charla en Neuquén, de acá estamos a 700 kilómetros. Ya, me acuerdo, era muy, muy, acá es helada, muy grave, muy grosa, la helada negra, que no se ve, que petrosísima. Bueno, es muy verbo acá, la contracurucuda. De acá, Bailoche, es muy verbo el camino, si no conoces. Bueno, venía manejando un amigo, nos vamos a ir para Neuquén 5 de mañana, porque queremos llegar, y a la noche ya está volviendo, ¿no? Y de acá, 25, 30 kilómetros, en el campo, en la ruta, veo, con todas, tapando toda la ruta, ovejas. Sí. Y le digo a un amigo, ché, negro, mira la oveja. Y él, ya firmó, bueno, que le mandó. Bueno, cuando llegamos, yo pensaba, vamos a agarrar carnes, huesos, en realidad eran todas rocas gigantes, pegamos con una roca, nos levantan aire, nos traspasan la barrera de ronca del otro lado, vamos sacando chispas, arrastrando del lado, a los míos lados, es una tipo chata, va largando chispas, y yo me acuerdo que era el tanque, digo, acá, yo estaba agarrado, pero estaba haciendo todo, digo, acá, sacamos chispas, pero está al lado, te me acuerdo, está pasando el tanque, porque tenemos un viaje de 700, y da 700 huecos. Claro. Y de golpe empieza a dar huecos, tra, 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 un 4 o 5 huecos. Y caemos en una banquina, de oscuro, tal, no, te oscuro, tal, tal. Y yo le digo, bueno, pregunto por el negro, el negro no me ha contestado, y digo, bueno, ¿qué pasó? Yo me trató de sacarme el cinto, pero siento cosas fieles que chorraba en la cabeza. Sí. Bueno, el negro me contesta, bueno, luego yo salí, salimos, y yo tenía sangre, y sabía que me había cortado la cabeza. Y entonces me ponía en la helada para que me secara las heridas, yo no sabía cuál era la helada. Empiezan a aparecer, de la nada, dos, dos autos de la gama oscuro, negro, uno nos mete adentro, nos mete la cabeza, y yo en todo lo que era, otro que sigue el amigo de este amigo, mío, conecta bomberos, policía y hospital. Hay policías que cuando llegan, rarísimas, porque estaban todos de frío, todos pasaban taña, uno se veía ojo, igual las curias ya no veían, si era femenina, viene y me atiende, y me viene a mí, y busca la llave, y busca esto. Todo raro, y esto es de alta gama, ¿cómo parecieron de la nada? De ahí me llaman al hospital, yo tenía el corte en la cabeza, me cocieron sin pelarme, y bueno, cuando vengo acá a mi casa, voy de vuelta al altillo, a sentarme, es un sillón que yo pinto, es muy importante para mí, de conexión. Estaba sin mirar la ventana, del costado izquierdo, tengo el altar, y de otra vez, clic, clic, veo, y lo mismo, la conchilla de donde estaba, y el padre Pío estaba otra vez ahí. Y ahí entendí que él había estado, y él había estado ayudando, con todo lo que había pasado, y a partir de ahí, esta conchilla va conmigo siempre, y de ahí empiezo a verlo, ahí empiezo a verlo, con los contactos con él. Lo pinté dos veces, su parte cósmica, ahí entendí que eso se maneja, y yo digo, pero ¿por qué a mí se hizo fin de tacto? O sea, es evidente que ellos están viendo otros fondos. lo que ahora vamos a tener es externo. Lo mío exteriormente, era de estar cacareando, y en realidad internamente, la energía de él, encajaba muy bien con lo que a mí me pasaba, con los hermanos mayores. Entonces, sentí la grandeza de un ser de luz, de no estar juzgando, alguien que lo había criticado muy mal, a partir de ahí empecé a tener esta relación, no familiar, o sea, de verlo, de que pido, ahora sé cuando hay problemas, pido, pido, en una pasó, esto es risueno. No me acuerdo por quién, porque yo he pintado al doctor mayor, que es hermano mayor, como Maya, varios, cuando hay que pedir, pido a Maya, al doctor mayor, voy al día, para el piso, ya como una herramienta, en el sentido de la palabra, para poder ayudar. Y en una, no sé, no acuerdo, estaba desesperado, no me acuerdo, alguien en Córdoba, muy amigo mío, no sé, no me acuerdo, no es más, quería pedir ayuda, le pedí a Maya, le pedí al doctor mayor, y me acosté en la cama, y digo, y sentí que la cosa no iba por ahí, que no estaba pidiendo el lugar correcto, y una voz me dice, el Tano, pedí al Tano, entonces le pedí, y ahí se dio cosas, así es lo que yo estaba pidiendo. Bueno, en síntesis, hoy es, aparte porque ya lo vi cómicamente, está fallecido, pero él está trabajando como el hermano mayor, del otro lado, lo pinté de dos cuadros, que también después me haces acordar, te puedo pasar uno, por lo menos, porque el otro que no lo tengo en el teléfono, Eliar, el del otro lado, se llama Eliar, y bueno, hoy, el padre Pío, es como un hermano mayor, como alguien que, que, bueno, puedo pedir, siempre con respeto, pero, esa es la historia con el padre Pío. ¿Y qué? Gracias.